Vamos a cantar Corazón Corazón No me quieras 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 Que te puedo enamorar ¿Cómo es para romper el huevo? Vamos Hacia abajo Uno, dos, tres Va Con gana, con gana Con gana ¿Le ayudo? No, para Uy La cara de la caja ¿Querés que la saquemos? La cara de la caja La cara de la caja Mira que te trajo vestilar Fuerte así, tra Vete con el codo Fuerte Con el codo Dale con el codo Dale con el codo ¡Bom! 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 ¡Está lisi ahí dos veces! ¡Bom! 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 Lo rompiste bárbaro Ahora te pasíamos Lo rompió bárbaro ¿no? ¡Bom! 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 Un placer ¡Bom! ¡Muchas gracias! ¡Bom! ¡Bom, las bolas de betulán! ¿Te gustó?